¡Pero mira qué sabor te traigo, mija! ¡El de los rutas, pues! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Así, así, así! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Súbale, súbale! ¡Uh, uh! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡El de la buena, pues! Cuando salgo a tomar con Marcela, siempre se toma la copita llena Tengo una copita de oro que siempre la uso cuando ando con ella Tengo una copita de oro que siempre la uso cuando ando con ella Marcela, aquí está tu copita Marcela, tu copita de oro Marcela Esa copita es tuya, no la cambio por nada Esa copita es tuya, no la cambio por nada ¡Oy, está bueno el ritmo! Como lo haces, coqui, como lo haces ¡Súbale, cumbia! Y ese acordeo me esté mal Y que ahí tú no vas, oye Y la copa se rime, 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 rima ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vacila, vacila, vacila! Si le doy una copa de vino Marcela me dice que no te olvido Si le doy una copa de vino Marcela me dice que no te olvido Porque la copita de oro yo la cuido mucho cuando ando contigo Porque la copita de oro yo la cuido mucho cuando ando contigo Marcela Pero no te preocupes Marcela, esa copita es tuya Marcela Yo no sé que te falta, la copita de oro Siempre ando contigo, yo te doy tu copita Eso es, eso es, moviendo la cinturita De aquí hasta allá, de aquí hasta allá, de aquí hasta allá Con ritmo pues oye Mira, mira, mira como baila Celso Muévete, muévete, oye Y mira Carlito, mira Carlito Vacila, vacila Mueve la patita, coque Siempre le he dicho Marcela que la botella es mía y lo mía, reña Siempre le he dicho Marcela que la botella es mía y lo mía, reña Yo te doy la copita de oro y ya me lo compré como recompensa Marcela, dame tu cobrecito Marcela, va a guardar la copita Marcela La copita de oro, no la cambies por nada Yo sé que tú la quieres, la copita de oro La copita es tuya, no la cambies por nada Eso Y nos vamos Nos vamos a tomar una copita Pero una copita de vino pues Para que no nos haga mal Vamos chiquillo, vamos Oye, oye Apágate el teclado Mucho llena de acorción, oye Oye, y esa guitarra Porque se va lo bruta Y se va Y se va Pero luego vuelve Y se fue